Perfecto, oficialmente chicos hemos iniciado, muy buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión de hoy en día chicos, de verdad que es súper agradecido, estoy con todos ustedes por conectarse, por todas las ganas, seguimos aquí admitiendo a las personas, somos 25 ahora mismo en la sala y los que faltan por conectarse. La sesión de hoy en día chicos es de TrainView, TrainView, lo hago esto, ¿por qué? Porque he tenido muchos estudiantes que me han escrito al interno, me han escrito al privado diciéndome, bueno Charlie Franklin, no sé cómo marcar digamos las líneas de tendencia, no sé usar las temporalidades, no sé usar el TrainView de manera correcta, a veces no entiendo cómo AVI marca la zona y todo este tipo de cosas. Y aprovechando obviamente pues la sesión para que quede una vez grabada en mis sesiones favoritas para futuros estudiantes que puedan ver la sesión. Entonces chicos, primero que todo entiendo que cuando abrimos el TrainView, voy a quitar un momento el chat y luego estaré respondiendo las preguntas. Entiendo que el TrainView una vez que nosotros lo compramos o lo tenemos o lo abrimos, se nos abre de esta manera. Así tal cual viene nuestro TrainView. Entonces yo hoy en día vamos a comenzar con lo primero que tengo acá preparado, que es esto que está acá chicos, que dice mejorar la visión del gráfico, mejorar la visión del gráfico, ¿ok? Entonces esto ¿por qué? Porque esto nos va a hacer, nos va a ayudar a tener un campo visual totalmente limpio. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es lo más ideal de todo? Lo más ideal de todo es lo siguiente. Cuando él te venga con estos indicadores tú vienes acá y le das a la X. Él te va a venir a veces con unos indicadores de unas EMA o de unas cosas aquí, le das a la X y le dejas todo así. Perfecto. Una vez que todo esté acá empezamos a seguir el paso a paso de lo que yo tengo acá. Nos vamos a opciones de configuración. ¿Dónde es eso chicos? Aquí en cualquier espacio de la gráfica tú le vas a dar clic derecho a tu mouse y te va a salir esta opción. Opciones de configuración. Tú vas a ingresar ahí y vamos a empezar a organizar todo. Número 1. La primera parte. ¿Qué es lo que significa? La primera parte chicos lo que significa es el tema de las velas. ¿Cómo quieres que las velas se te vean? ¿Cómo tú quieres que las velas se te vean? En este caso vamos a colocar las verdes que son las velas alcistas en blanco y las rojas, las velas bajistas en negro. Colocamos que el borde de todas las velas sea negro. El otro borde lo colocamos negros y que las mechas también sean negras. De esta manera si le damos acá a aceptar ya podemos ver cómo nos cambian de color las velas. Mira qué bonito. Los que la quieran dejar por defecto en verde y rojo no hay ningún problema. Eso ayuda a entender al principio que las velas verdes es que está subiendo el mercado y que las velas rojas están bajando. Pero ahorita mismo AVI está usando este tipo de color de velas. Entonces volvemos. Clic derecho. Opciones de configuración. Luego de acá nos vamos a lo que dice línea del tiempo. Línea de precio. La vamos a colocar en negrito. Ok. Eso es. Acá que nos dice el precio y el contador. Y luego tu zona horaria. Depende de dónde eres. Si eres de Perú. Si eres de México. De donde tú seas. De Buenos Aires. Yo soy de acá de Venezuela. Uso el uso horario de Caracas. En menos 4 le doy aceptar. Y queda acá el horario. Y queda tal cual como les había comentado. Entonces nos vamos al paso 2. Una vez aquí en opciones de configuración. El paso 2 nos dice en línea de estado. Primero nos dice cambiar el símbolo de a ticker. Este cosito que dice aquí. Dólar estadounidense. Franco suizo. Yo lo recomiendo que utilicemos el ticker. ¿Para qué? Para nada más ver por su acrónimo USD CHF. Después nos dice desmarcar el estado del mercado abierto. Es decir, este puntico verde. Lo quitamos. Entonces comenzamos. Desmarcar OHLC. Lo desmarcamos. Desmarcar los cambios de la barra. Y quitamos el fondo. Le damos entonces. Eso automáticamente se está guardando. Y le damos a aceptar. Oh, está quedando bien chévere. Vámonos al paso 3. Aquí mismo. En opciones de configuración. Nos vamos al paso 3 en escala. Perdón. En escala lo dejamos tal cual. Nos vamos a lo que dice apariencia. Fondo sólido. Es lo que recomiendo. Y el color blanco. Muy importante chicos. Ustedes ven estas linecitas aquí al final. Estas verticales y estas horizontales. Eso a veces tiende mucho a confundir. Entonces, ¿qué hacemos? En líneas verticales en la cuadrícula. Lo colocamos a 0%. En líneas de esto. Lo colocamos en 0%. Tanto las verticales como las horizontales. Y ya empezamos a tener un campo visual más limpio. Después nos vamos a la parte de trading. Y desmarcamos lo que dice los botones de compra y venta. Que son estos dos botoncitos que ustedes ven acá arriba. Los desmarcamos. Y de esta manera le damos a aceptar. Y mira como cambió tu campo visual. Mira como se ve ya la gráfica más amplia. Se ve todo como que más bonito. Y ya puedo empezar a notar más las cosas. No tengo estas líneas grises al final. No tengo todo esto que me... Tengo un poco de letra. Ah! Se me olvidó. Se me olvidó algo. Escribir acá. En eventos. Número 5. Opciones. Nos vamos a eventos. Esto no lo solemos usar porque... Es cuando nos indica que hay una noticia de alto impacto. Pero en nuestro plan de trading que vamos a enseñar. Usted tiene que revisar las noticias a través de investing. Y ya tenerlas previamente atentas a lo que va a suceder. Entonces como eso te quita. Digamos visualidad en el gráfico. Lo desmarcamos. Y le damos a aceptar. Y ya esto queda de esta manera. Esto queda. Entonces. Un truquito que les voy a dar con esto chicos. Un truquito. Que les voy a dar con esto es. Ahí mismo en configuraciones. Ahí mismo en configuraciones. Aquí donde dice plantilla. A ver quién tiene. Luis. Otra vez. Ok. Aquí mismo donde dice plantilla chicos. Ustedes le van a dar guardar con. Y les va a colocar. Yo le coloco fondo blanco. Y los colores de vela le coloco. Blanco. Slash. Negro. Le doy a aceptar. Eso es para que. Cuando tú te metes en la configuración del gráfico. Tú tienes en plantilla varios colores. Aquí está la que dice fondo blanco. Blanco negro. Yo uso esta que dice azul negro. Fondo gris. Y mira como se me pone el gráfico automáticamente. De esta manera. Las velas arriba azules. Y las velas bajistas. Totalmente negritas. Entonces. Me voy otra vez acá en plantillas. Y puedo ver. Tengo otra que dice. Verde rojo. Fondo blanco. Esta es la que yo uso. Para dar las clases. Como son clases de básico. Poder entender un poquito más las cosas. Con los colores de la vela. Entonces. Hoy vamos a trabajar con la que ya teníamos previamente. Aquí. Que guardamos fondo blanco. Blanco negro. Y le damos. Aceptar. Colócame un número 5 en el chat. Si eso quedó claro. O tienen alguna duda. Por favor. Para continuar. Para continuar. Ok. Perfecto chicos. Perfecto. Continuamos entonces. Ahora. Marco de trabajo. Lo tengo aquí. Porque esto lo tenía aquí. Ok. Aquí está. Perfecto. Yo tengo una duda. Antonella. A ver. Yo tengo una duda. ¿Qué tiene que estar tildado para que aparezca la temporalidad al lado del ticket? Aquí está la temporalidad. 1D. El USCHF. Que es dólar franco. 1D. El 1D chicos. Es la temporalidad. Y aquí. Es el. Digamos. El servidor. O el broker. Del cual estamos viendo. El tema de. De las gráficas. Si yo les coloco. Opciones de configuración. Acá en. Línea de estado. En ticker. Esto normalmente. Normalmente viene en descripción. Y es muy grande. Entonces. Personalmente. A mí no me gusta. Usarlo así. Hay personas que lo usan. Ticker y descripción. Yo personalmente. Recomiendo. Ticker. Entre menos es más chicos. Siempre. Menos es más. Entre un campo visual más limpio. Puedes notar. Muchísimo. Más las cosas. Entendido esa parte. Antonella. A ti no te aparece la temporalidad. Aquí al lado. Te tiene que aparecer la temporalidad. Ajuro. Porque sí. Ajuro. Ajuro. Te tiene que aparecer. La temporalidad. Es decir. Ahorita está en 1D. Si yo lo cambio a 4 horas. Fíjate como dice. 4 horas. ¿Ves? Si en dado caso. Todavía tienes ese problema. Por favor. Después de la clase. Contáctame. Por WhatsApp. Y arreglamos ahí. Qué detallitos tienes con tu train view. Entonces. Continuamos. Entonces. Vamos a. Ya expliqué lo del campo visual. Ahora voy a empezar a explicar. Lo que significan. Las barras. Ah. Ya. Ya. Quedó. Quedó Antonella. Quedó. Perfecto. Entonces. Tenemos acá. Activo financiero. Chicos. El activo financiero. Es este que tenemos acá. Este activo financiero. Es ese que tenemos acá arriba. Déjenme buscar. Aquí la barra de anotar. Perfecto. Aquí la tengo. Este activo financiero. Significa. Esto. USDCHV. El activo que estamos analizando. Perfecto. Temporalidades. Las temporalidades. Las vamos a ver. En esta flechita. Que tenemos aquí abajo. En esta flechita. Que tenemos aquí abajo. Entonces. Vamos a ver. Qué sucede. Qué sucede. Ustedes por lo general. No les va a venir. Esta mayoría de temporalidades. Yo las tengo ya. En una. Con un. Con un masito. Con un favorito. Perdón. Cambié. El diario. Entonces. Por lo general. Ustedes le van a venir. Ciertas cantidades. De. Temporalidades. Qué hago yo. Yo por ejemplo. Utilizo. La de un minuto. Le doy en favorito. Uso la de tres minutos. Uso la de cinco minutos. Uso. Quince. Uso. Treinta. Otra vez. Se me fue a treinta minutos. Perdón. Chicos. Ok. Entonces. Uso. Treinta. Lo marco favorito. Lo marco. Cuarenta y cinco. Y las demás. La marco. Uso. Ocho. Doce. Diario. Semanal. Y mensual. Fíjense que. Por ejemplo. Tengo el de ocho horas. El de cuatro horas. Ahí. Si yo lo desmarco acá. Acá. Vieron que desaparece. Entonces. Si lo vuelvo a marcar. Vuelven a aparecer. Porque esa barra de temporalidades. Me va a dar un acceso rápido. De lo que. De las temporalidades. Que ya tengo yo. Previamente guardadas. En favorito. Ok. Ahora. Vamos con gráfico. Gráfico. Es este simbolito. Que ustedes ven acá. Que significa. Los diferentes tipos de gráficos. Que existen. Tenemos el de barras. Miren como es el de barras. Tenemos. El de. Velas japonesas. Que es el que normalmente usamos. Velas huecas. Tenemos. El. De línea. Y tenemos otra clase. De cantidades de. Gráficos. Pero nosotros vamos siempre a ver. El de velas. Lo dejamos siempre ahí. De todas maneras. Siempre. O te va a venir. De fábrica. En barras. O te va a venir en velas. Pero siempre usamos. Barras. Entonces. Chicos. En esta área. Conseguimos lo que son. Indicadores. Los indicadores. Acá tú le das. Y empiezas a buscar. Los indicadores. Que a ti te gustan. Por ejemplo. Uno de los que nosotros usamos. Es el. ASEAN RANGE. A ver. ASEAN SESSION. Ok. Aquí está. Entonces. ¿Qué pasa? Yo lo marco acá. De manera favorita. Él te va a salir sin el favorito. ¿Qué hago yo? Yo lo coloco de favorito. ¿Para qué? Para no estarlo buscando. A cada momento. Y al tenerlo en favorito. Aquí lo voy a tener. Aquí en favorito. Yo tengo. Las. Los indicadores. Que a mí me gusta usar. Dentro de la gráfica. Cualquier indicador. Si a ti te gusta usar la gema. Tú colocas. Ema. Una media móvil. Y le colocas favorito. Y una vez que tengas en tu barra. Aquí de favorito. Vas a encontrar. Tu media móvil exponencial. Perfecto. Lo desmarca. Y ahí lo vas a tener siempre. En favorito. ¿Ok? Chicos. Entonces. Eso es lo que es indicadores. Ahí es donde ustedes van a conseguir. Todos los indicadores que usa AVI. Por lo general. Usamos el de Asia Session. Yo personalmente uso MACD. Uso el RCI. Este es el tema de. De las sesiones. Perfil de volumen. Esto. Es muy personal mío. De mi operativo. ¿Ok? Pero AVI va a estar enseñando. Cualquier indicador que él vaya a enseñar. Ustedes lo van a encontrar. Absolutamente. Todos. Todos. Todos los indicadores lo van a encontrar. En esta ventana. Ya tenemos aquí una parte que dice. Plantillas. Chicos. ¿Qué significa estas plantillas? A ver. Vamos a suponer. A los que son acá. Intradía. Colócame en el chat. Si aquí tengo personas que son tipo de trader intradía. Si tú no sabes qué tipo de trader eres. No te preocupes. Pero colócame en el chat. ¿Qué tipo de trader eres? Si eres intradía. Los que son intradía. Por favor. Colócame en el chat. Los que son intradía. Colócame un yo, 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 yo. Yo quiero serlo. Yo, yo. Ok. Ok. Perfecto. Los intradía suelen. Suelen ver el gráfico en 30 minutos. Entonces colocamos el gráfico en 30 minutos. Perfecto. Entonces. Tú colocas el gráfico en 30 minutos. Y a ti te gusta usar el indicador del rango asiático. Te gusta usar el indicador del rango asiático. Ok. Perfecto. Y ves todo en 30 minutos. Entonces. También te gusta utilizar el indicador de las sesiones. ¿Por qué las sesiones? Para tú entender. A ver. Ya. Espera que está cargando. Para tú entender. Tú el de las sesiones la configuras. Y dices. Quiero desaparecer Asia. Y quiero desaparecer Londres. Entonces. Ya tú entiendes. Que. Todo lo rojo. Son los movimientos de Nueva York. Lo que no tiene color. Son los movimientos de Londres. Y lo que está encerrado acá. Son los movimientos de Asia. Es muy importante. Que cuando usen la estrategia de intradía. Ustedes deban entender. Esto que se está usando. Entonces. En plantilla. Yo vengo. Me gusta mi plantilla. Yo le doy aquí en plantilla. Y le doy. Guardar plantilla de indicadores. Y lo coloco. Estrategia. Intradía. Ok. Me la guardo. Allá vaya. Hay algo que coloque más. Cuando ustedes la guardan chicos. Guardar estrategia intradía. Estrategia. Intradía. Tienen que guardar. La que dice. Recordar intervalos. Para que siempre se les vaya. A la temporalidad. Le dan guardar. Entonces. Tú de repente estás. Normalmente. En H4. Analizando todos los pares de divisas. Y no lo quieres ver con indicadores. Pero de repente. Ah. Voy a ver que hay en intradía. Tú le das aquí en plantillas. Y le das. Estrategia intradía. Tú le das inmediatamente. Pum. Y que hace el gráfico. Se pone automáticamente. Se pone automáticamente. En 30 minutos. Con los indicadores. Que tú utilizas. Perfecto. Yo tengo otra. Este. Yo tengo otra. Que dice aquí. N. Que dice normal. A ver. ¿Dónde está? No está por aquí ahora. Aquí está. Normal. ¿Para qué? Para borrar todos los indicadores. Y tenerlo otra vez. En limpio. Eso es lo que hace. La parte de plantilla. Tenemos. La otra. Que es la de las alertas. Si tú quieres colocar una alerta. Y tenemos la de repetición. Que esta es la de backtest. Tú le das acá en repetición. Y te vas. A la parte del gráfico. Donde quieres analizar. Y me llama la atención. Esta parte. Entonces. Automáticamente. El gráfico. Va a cargarte. A partir del punto. Donde tú decidiste. Que querías ver. Entonces. Aquí abajo. Tienen esta barra. Que les dice. Si le dan play. Para reproducir. Así las barras. Que salgan rapidito. O. Si ustedes lo desean. Sale al lado. Que es. Barra por barra. Es decir. Cada vez que le den. Es una barra. Cada vez que le den. Es una barra. Eso es. Para cuando ustedes vayan a hacer. El backtest. Eso es lo que ustedes van a encontrar. En la paleta. De arriba. En la paleta de arriba. El activo financiero. Temporalidades. El gráfico. Los indicadores. Los indicadores. La plantilla. La alerta. Que quieras colocar. Y la repetición. Ok. Vámonos con la parte. De la izquierda. Que tenemos en la izquierda. Lo siguiente. Bueno. Ya va. Ya va. Déjenme. Borrar acá. Las velas. Perfecto. Que tenemos en la izquierda. Tenemos. Esta barra. Toda esta paleta de herramientas. Entonces. La. Primero es. Los cursores. Como quieres ver tu cursor. Si en cruceta. Si te gusta. La de un puntico. Si te gusta. La de la flecha. Como tú lo quieras ver. A mí personalmente. Me gusta mucho. Lo que es. La cruceta. Lo uso muchísimo. La segunda. Herramienta. Es para usar. Flechas y líneas. Es decir. Aquí va a estar relacionado. Todo lo que vea. Líneas de tendencia. Este. A ver. Líneas horizontales. Semi horizontales. Verticales. Todo lo que tenga que ver. Con líneas y flechas. Esa es la área. Donde ustedes la van a encontrar. Tenemos la de Fibonacci. Y Gantt. Que quiere decir. Que aquí hay. Una serie de herramientas. Que se utilizan. A través de Fibonacci. O de Gantt. Personalmente. Solo de acá uso. El retroceso de Fibonacci. Y el cuadro de Gantt. Ok. Entonces. En la tercera. En la cuarta. Perdón. Las formas geométricas. Aquí van a encontrar. Pincel. Resaltador. El rectángulo. Los círculos. Eclipse. La ruta. Todo lo que ustedes quieran. De manera geométrica. Ahí lo van a conseguir. Aquí. Todo lo que es texto. Si quieres un texto. Un texto anclado. Una nota. Una señal. Todo lo que quieran. Hacer ustedes ahí. Empiezan a jugar en su casa. Ah. Que sí. Para qué. Se utiliza cada herramienta. Tenemos lo de los patrones. Patrones armónicos. Patrones cipher. ABCD. Ondas de helio. Ondas de helio correctiva. Todo este tipo de cosas. Lo vemos en esta parte. Yo no uso nada de eso. Las barras de medición. Tenemos acá. La típica. Para medir. Una posición en compra. Una posición en venta. Rangos de precio. Rangos de fecha. Y precio. Para medir. Toda esa. Todos esos tipos de cosas. Ok. Aquí tenemos iconos. Para poder colocarle. Cositas. En el gráfico. Luego. Cómo lo borro. Ok. Es muy importante. Por ejemplo. Supongamos. Si quieres usar un cuadrito. Álvaro. Lo colocas en el cuadrito. Aquí abajo. Te va a salir. La barra. De opciones. De esa. De la herramienta que estás usando. Entonces. Tú lo que tienes que hacer es. Tocar. Darle clic. A la herramienta. Y tú le das aquí donde dice. Quitar. Y lo quitas. Si por ejemplo. Colocaste. A ver. Una ruta. Para medir. Esto. 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 Tienes dos opciones. Lo seleccionas. Y le das quitar. O simplemente. En tu teclado. Le das la. La tecla esa. De borrar. Normalmente. Y él se tiene que borrar. Entonces le das quitar. Y listo. Se borra. De esa manera. Puedes borrar. Todo. Absolutamente. Todo lo que tú coloques. Todo lo que tú coloques. Siempre te va a salir aquí. La barra de herramientas. De eso que estás usando. Si no lo seleccionas. No te va a salir. Tienes que seleccionarlo. Y darle. A eliminar. Y lo quitas. Continuamos chicos. La regla. Esto se usa mucho. Para medir. Cuántos Pits. De Take Profit. Cuántos Pits. De Stop Loss. O cuántos Pits. Va. Ella te va a medir. Todo. Todo. Absolutamente todo. En Pits. De cada par de divisas. Entonces. Voy a activar el gráfico. Para que entiendan esto. Aquí tenemos las lupitas. Aumentar. Y alejar. Yo quiero saber. Qué pasó. En esta pequeña consolidación. Que salió el precio disparado. Entonces tú le das a la lupita. Y marcas la parte donde le quieres hacer zoom. Y lo ves así. Ok. Perfecto. Ya entendí lo que pasó. Le das a alejar. Pum. Y se aleja otra vez el gráfico. A donde él estaba. Tenemos entonces. El imán. El imán. Es para. Cuando estás utilizando alguna herramienta. Se pueda pegar. En. La vela. Por ejemplo. Si yo quiero utilizar. Una. Línea. Semi horizontal. Y yo activo. El imán. Fíjate que. Que. A pesar de que estoy lejos. Él se va a acercar. Y se va a pegar. A las velas. O a las mechas. Yo esto no lo recomiendo. Usarlo mucho. Si no que ustedes lo hagan. Miren donde yo tengo el cursor. Y él se quiere. Si le doy click aquí. Estando el cursor arriba. Se lo coloca. Allá abajo. ¿Por qué? Porque él se va a pegar. A la vela. Más cerca. De manera vertical. Ok. Yo eso no lo recomiendo. Pero. Tengo que enseñarles. Ok. El bloquear es. Si tenemos varias cositas. Varias cositas. Y tenemos varias cositas. Si yo le doy bloquear. No puedo mover esto. Lo selecciono. Y no lo puedo mover. Ok. Queda fijo. Si yo quito el candadito. Ahora. Si lo puedo mover. Eso es lo que significa bloquear. Y la última. Que dice eliminar. Esta. Que dice. Bloquear dibujos. Es que. Yo le doy click. Y se me oculta. Todo. Lo que tenga que ver. Con dibujos. Ok. Si lo vuelvo a colocar. Se me muestran los dibujos. Y. Chicos. Pendiente con esto. Esto. Si ustedes le dan. Elimina absolutamente todo. No lo hago ahorita. Porque. Me eliminaría todo lo que tengo preparado. Para la clase. Perfecto. Entonces tenemos. Quitamos esto. Quitamos esto. Ok. Nos vamos. A la barra. De abajo. Ok. En la barra de abajo. Vamos a tener algo. Que dice. Barra de favorito. Si ustedes se fijan. Chicos. Hay algunas cositas. Que yo le tengo una estrellita. Aquí al lado. Ustedes pueden seleccionar. Pueden marcar. O desmarcar. Para añadir a favorito. ¿Qué hago yo? Para no estarme paseando. En toda esta columna. De herramientas. Yo selecciono. Las que normalmente. Utilizo. Y las tengo en favorito. Para que. Aquí ustedes van a ver. Una estrellita. Se las voy a anotar acá. En el zoom. Aquí. Ustedes van a ver. Una estrellita. Aquí. Ahí. Van a ver. Una estrellita. Esa estrellita. Lo que hace. Es que. O activo. Mi barra de favorito. O la desactivo. Ahí la tengo activada. Y la tengo. Así. ¿Ves? La activo. Y me aparece. Ella por lo general. La puede aparecer por aquí. La pueden tener. Donde ustedes gusten. Yo personalmente. Para tener. Mejor campo visual. La recomiendo usar. Aquí abajo. Aquí abajo. Y luego. Sale la barra de menú. Que era lo que les comentaba chicos. Cuando. Ustedes utilizan. Algo. Por ejemplo. Usé. Una línea de tendencia. Y la tiré. Aquí me va a salir. La barra de menú. La puedo mover. Donde yo quiera. Entonces. Yo recomiendo. Igualmente. Tenerlo todo abajo. Todo abajo. Absolutamente. Tener todo abajo. Y esta es. La barra de menú. De. La herramienta. Que tengo seleccionada. Ahora chicos. Tengo acá. Lo que es. La hora. Y la zona. Horaria. La zona horaria. Que tú. Este. Normalmente. Usa. No me aparece la estrella. Si Álvaro. Usted tiene que aparecer. Tienes que darle primero. Alguna de estas herramientas. En favorito. Para. Que. Que. Para que puedas. Activar tu. Pueda ver tu barra de favoritos. Perfecto. Una vez que ya empiezas a agregar. Algunas herramientas favoritos. Te va a aparecer. La estrellita. Ok chicos. Nos vamos entonces. Para la parte de la derecha. Voy a activar otra vez las velas. Para poder entender esta área. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque mucho. Les dificulta. Este. ¿Cómo hago para poder. Pasarte las. Pasarte las tareas. ¿Cómo hago para pasar un. Un análisis que hice? ¿Cómo lo hago? Esto es muy importante. Aquí. Van a ver. Una parte que hice cámara. Aquí arribita. Ven una camarita. Si lo ven chicos. Captura de imagen. Cuando tú le das clic ahí. Tienes varias opciones. Guardar la imagen de este gráfico. Si le das. Te sale una ventanita. Que deseas guardar la imagen. Aquí copiar la imagen. Si tú tienes tu WhatsApp web. Tú le das copiar la imagen. Y él captura la imagen. Para que tú nada más le des. Control V. En WhatsApp web. Y se pueda pegar. Yo la que recomiendo. Es la siguiente. Copiar el enlace. De imagen. Para que. Ya sale. Enlace en la imagen. Del gráfico copiado. Si tú le das acá. En pegar. Te sale. La imagen. La dirección. Te sale la dirección. Y esto chicos. Es lo que ustedes me deben enviar. Cada vez que yo les mande a hacer una actividad. Cada vez que yo les mande a hacer una tarea. Cada vez que yo les mande a hacer algo chicos. Ustedes van a copiar. Este enlace. No van a copiar este que están aquí. Ojo. Este no es el que se copia. Este no es el que se copia chicos. Este que está aquí. No es el que se copia. ¿Cuál es el que se copia? Le dan a la camarita. Le dan a la camarita. Y le dan. Copiar el enlace. De la imagen. Del gráfico. Tú la copias. Y cuando me la envía. Yo se las voy a enviar en el chat. Y ustedes pueden ahora mismo. En el chat de Zoom. Yo se las envié. Ustedes le dan clic. Y les va a salir todo esto. Ok. Todo esto. No copien este link chicos. Porque yo con esto no voy a hacer nada. Tienen que copiar esto. Y la otra opción que hay. Es la de abrir la imagen en una nueva pestaña. ¿Qué quiere decir? Si yo le doy esto. Se abre automáticamente. En una nueva pestaña. Aquí está. Aquí se abrió. Aquí se abrió. Y también puedes copiar. En el enlace. De esa nueva pestaña. Que tú abriste. Porque ya es como la captura. De lo que tú quieres enviar. De esta manera. Van a enviar. Todas las actividades. Todas las tareas. De esta manera. Ustedes pueden mandar los enlaces. Por Discord. Para que nosotros. Podamos ver sus análisis. Para poder debatir. Y para poder hacer. Todas las cosas. ¿Ok? La lista. De pares de divisa. Aquí arriba chicos. Esto es para los que lo tienen pago. Para los que no lo tienen pago. Evidentemente. Solo les va a traer. Una lista predeterminada. Que va a decir. Lista 1. En esta lista. Manro hermano. Buenas noches. En esta lista. Acá. Es donde ustedes van a manejar. Como ustedes quieren ver. Valga la redundancia. La lista de sus pares de divisa. Si ustedes ven. Tengo una que dice. Ahí están todos los australianos. Los canadienses. Los euros. Los dólares. Para los que son gratuitos. Para los que son gratuitos. Yo les recomiendo. Que a su lista. Ustedes le den aquí. A las tres rayitas. Le den. Clic. Y le puedan dar. Renombrar. Y le van a colocar. Como Forex. Ok. Una vez que la coloquen. Como Forex. Como yo lo tengo acá. Les va a salir sus. Vamos a crear una nueva. Para que ustedes lo puedan ver. Como deberían ser. A ver. Donde sale. Ver una copia. Bueno. No sé. Como crear una nueva lista. Bueno. Vamos a darle aquí. Limpiar lista. Limpiar lista. Si señor. Quiero limpiar la lista. Perfecto. Así a usted le va a salir. No tiene ningún par. De divisa. Ok. Entonces. Ah. En el signo de más. No. Este es para agregar los. Símbolos. Entonces. Entonces. ¿Qué van a hacer ustedes chicos? Ok. Voy aquí en el más. Y le voy a agregar símbolos. Le doy con el euro dólar. Euro dólar. Me carga. Aquí ustedes van a ver. El par de divisa. Yo recomiendo. O el broker. FX100. O el broker. O anda. Yo uso FX100. Aquí le van a dar. Al más. Y vieron. Como se les agregó acá. Se les agregó aquí. Automáticamente. Ok. USD. CHF. Busco el de FX100. Después. USD. CAD. Busco ese. Ok. Entonces. Aquí tengo los dólares. Por decirlo así. Entonces. Ok. Perfecto Luis. Muchas gracias. Los que ya lo tienen pago. Luis dice. Para una lista nueva. Debes desplegar al lado del nombre de la lista. Aquí. Y crear una lista nueva. Ok. Perfecto hermano. Perfecto. Muchísimas gracias Luis. Por el aporte. Capaz se me pasó. Muchísimas gracias. Los que lo tienen pago. Acá. Le dan a las flechitas. Y crean una nueva lista. Entonces. ¿Por qué escoge de FX100? Bueno. ¿Por qué? Porque FX100. Número 1. Es un broker. Uno de los más antiguos. Y. Veamos. En mensual. Vamos a ver. Euro dólar. En mensual. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los motivos? FX100. Hay tiempo para poder responder esto. Si yo lo coloco en mensual. Chicos. Perdonen. Para los que no lo saben. No me conocen. Este. Soy de Venezuela. Vivo en Venezuela. Y aquí el tema del internet. Es un poquito delicado. Entonces. A veces en las sesiones. Van a ocurrir este tipo de cosas. Que va a tardar un poquito. En cargar el. El gráfico. Pero no se preocupen. Que todo va a estar grabado. Y una vez que ustedes los tengan grabados. Se va a ver un poco más rápido. O ustedes pueden adelantar. La clase. Entonces. Fíjate Javier. Con respecto. Javier nos dice. ¿Por qué escoges FX100? Y no otro. FX100 en este caso. Me dice. Que es desde 1993. Hasta el 2022. Si yo coloco. El euro. Eurodólar. De Oanda. Por darte un ejemplo. Lo agrego. Y lo busco acá. Eurodólar de Oanda. Mira de dónde me carga. Desde el 2003. No tengo un registro. Digamos. No tengo un registro. Este. Más antiguo. ¿Ok? No tengo un registro más antiguo. Sino que me registra desde recién. Por eso. Yo. ¿Por qué lo hago? Porque así lo aprendí. Porque tengo una mentalidad de swing trader. Y porque me gusta. Cuando. Este. Analizo mensual. Ver. Ver. Qué es lo que hizo. Este par de divisas. Desde sus inicios. ¿Ok? Por eso. Número 2. Hay veces chicos. Hay veces. Por ejemplo. Yo les voy a colocar. Un ejemplo. Este. Vamos a ver. Si me acuerdo. Neozelandés. A ver. Vamos a ver si funciona con esto. Vamos a colocar esto. En. Diario. A ver si. Si sucede. A ver. En diario. ¿Qué sucede? A veces. Miren como esto se ve aquí chicos. De esta manera. Si yo coloco. El euro dólar. En. Oanda. Hay algunas velas. Que me cambiaron de color. Voy a. Voy aquí a abrir. En Oanda. ¿Qué pasa? Que. De un broker a otro. Hay algunas velas. Que cambian de color. O unas velas. Que son más chicas. Que las otras. Y todo este tipo de cosas. Eso lo van a ver. Muchísimo. En el mercado. Con respecto a los gaps. Y todo este tipo de cosas. Ahorita precisamente. Y por tema de tiempo. No les tengo el ejemplo. No recuerdo. Ok. Con cuál par de divisas. En específico es. Pero este. Es con uno de esos. Ok. Entonces. Seguimos. 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 Entonces. Tengo aquí los euros chicos. Tengo aquí los euros. ¿Qué hago yo? A los que son gratuitos. Le doy clic derecho acá. Y le doy a añadir sección. Cuando le doy a añadir sección. Le coloco. A esto. Usd. Perfecto. Luego. Empiezo a agregar. Los genes. Por ejemplo. Cat. JPI. Agrego. Cat. JPI. Agrego. Otro. Chf. JPI. Por darles un ejemplo. Entonces. A los genes. Me coloco sobre el gen. El primer gen. Le doy clic derecho. Añadir sección. Se borró. No entiendo por qué. Añadir sección. Ok. Aquí está. Esta es la línea. Aquí está. Sección 1. Le doy. Renombrar. Y le doy. JPI. Para entender que esos son los genes. Es mi manera chicos. De ordenarlo. Es solo un consejo. Si ustedes lo desean hacer así. Chévere. Si no. No hay ningún problema. Entonces. Vámonos con las libras. Entonces. Coloco. GBP. SHF. Me voy con. GBP. Cat. GBP. Cat. Y lo agrego. Entonces. Me coloco sobre la libra. La primera libra. Le doy. Añadir sección. Cuando le doy. Añadir sección. Coloco aquí. Renombrar. GBP. Y así sucesivamente. Hago yo con los euros. Después. Pongo los australianos. Y los neozelandeses juntos. Y así. A los que. Les gusta. Ver par de divisa. Por par de divisa. A los que son gratuitos. Lo pueden poner. Todos. En la misma. Línea. Todos. Absolutamente. Todos chicos. Lo pueden colocar. En la misma línea. Perfecto. Colócame un 7. En el chat. Si eso se me. Entendió. O si tienen alguna duda. Por favor. La pueden hacer. Ah. Había una pregunta por acá. Muy interesante. Miguel. Miguel me pregunta. Y para las criptos. ¿Cuál recomiendas? Miguel. Me puedes decir. Este. Eres de Latinoamérica. Supongo. ¿No? Para las criptos. Depende de tu cripto. Suponte. Vamos a agregar. Una de cripto. Hay por ejemplo. Bitcoin. USD. Que yo utilizo mucho. En vez del USD. Utilizo USDT. ¿Por qué? Porque me gusta usar mucho. Lo que son los servidores de Binance. Todos los que es servidores de Binance. O en su defecto. Si no está en Binance. En KuCoin. Si por ejemplo. Una de las que a mí me gusta mucho. Que es. Por ejemplo. Ethereum. 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 Busco. USDT. Ethereum. USDT. Uso la de Binance. No uso la que dice. Ni siquiera la de futuro. Ni la de calculadora de TrendView. Uso la que dice Binance. Y es el par. Ethereum. USDT. Perfecto. Igualmente. Otra que me gusta. Chilis. Chz. Chz. USDT. Lo mismo. Salen muchos servidores. Pero. ¿Cuál elijo yo? Uso o Binance. O uso KuCoin. ¿Por qué? Por el tema también. Desde cuando se alistó la moneda. En el exchange. Por lo general. La mayoría se alistan primero. En Binance. Y puedo tener en mensual. Y puedo tener un campo más grande. Desde que comenzó. ¿Ok? Entonces. Eso con las criptomonedas. Ese es el. En mi persona. Es el servidor que yo uso. Igualmente. Todas esas preguntas. También se las pueden hacer. A nuestra querida educadora de cripto. Y Excel Romero. A ver. ¿Qué otras preguntas tenemos? 7. 7. 7. 7. KuCoin. ¿También es bueno? Sí. Exactamente. Aro. Binance. Y KuCoin. Ok. Chicos. Entonces. Nadie tiene alguna duda. Con respecto. A lo de TrainView. Si es. Posiblemente. Esta clase va a estar grabada. Chicos. Y va a estar. Se va a estar subiendo. Ahorita mismo. Cuando termine esta sesión. Voy a hablar con el. Con programación. A ver. Qué es lo que ha sucedido conmigo. Con el tema de las clases. Para ya tener. Todas las clases. Ya en la plataforma. De TheoryTrader.com Ok. Un último punto. A ver. Si nos da chance. 10 minutos. Nos queda 10 minutos. A ver. Muy importante. Chicos. Siempre lo voy a destacar. Vámonos al par de divisas. Que nosotros. Si uno quiere publicar. Una idea en TrainView. Si. La puedes publicar. A ver. Ahorita mismo no tengo ningún par. Ahorita mismo no tengo la menor idea de dónde. Aquí creo. Que le das publicar. Publicas la idea. Y si vas a comprar acá. Colocas todos tus parámetros. Y conforme al tiempo. Se va. Pero realmente. Yo. Eso. No lo uso. No lo uso. No lo uso. Lo que estoy enseñando. Es lo que usamos aquí. En TheoryTrader. Para poder tener. Un mejor registro. De las cosas. Ok. Punto número uno. Chicos. Que hay que destacar. Muchas tareas vi. Y vi que. El. Campo visual. De su TrainView. Eh. Está como un poco. Sucio. Y eso hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Siempre hay que tener. Bien las cosas. Porque puede ser en diario. Como puede ser en cuatro horas. Que yo estoy. Analizando. Un par de divisas. Y entre tantas rayas. Y tantas cosas. Eh. Se me puede perder. Ok. Un punto que si quiero aclarar. A ver. Voy a colocar un momentico. El chat. Aquí a un lado. Es que. Cuando ustedes estén analizando. O cuando estén usando. El TrainView. Por favor. No analicen. De esta manera. ¿Por qué? Porque no se puede. Ver. O admirar. Una tendencia clara. No se puedan mirar. Los tamaños. De las velas. Tampoco. Recomiendo. Que. Que lo alarguen. Así. De esta manera. Así. Porque no. Se puede. Apreciar nada. Ni muy. Muy. Así. Ni muy. Muy. Aquí hay una palabrita. Que dice auto. Aquí abajo. Cuando ustedes le dan auto. Él se queda automáticamente. Como es el tamaño normal. Del gráfico. Esto es un punto. Muy. Importante. Para que ustedes. Lo puedan tener. En claro. Al momento. De analizar. Desde diario. Poder analizar. Desde diario. Hasta. M15. Si tú te vas a M15. Lo recomendable. Es que. Analices. En auto. No. Así chicos. Así no. Porque así. Lo que tú vas a creer. Es que. Tienes un mercado lateral. Que no hay. Expansiones. Que no hay. Impulsos. Que no hay retrocesos. Sino como que si todo. Estuviese como consolidado. Tampoco lo vas a ver así. Porque eso pareciera. Full. Pero full. Full impulso. Y no es. La idea tampoco chicos. Lo ideal es. Distintamente. De. La temporalidad. Colocarlo en auto. Perdón por llegar clase. No sé si ya vieron. Pero con eso. Que cambia. Ok. Manrique pregunta. Auto. Auto. Ok. El auto. Belki. Es cuando tú mueves. El gráfico así. Cuando lo mueves así. Tú le das auto. Y se pone automáticamente. Lo que quiere decir. Manrique. Que. Si ustedes están aquí. Viendo el gráfico. Y quieren pasar a cuatro. Hora. Y tú no eres de los que te gusta mover mucho el mouse. Cuatro horas. Tú simple y llanamente. En tu teclado. Tú le escribes la letra 4. Y la letra H. Y le das Enter. Y automáticamente. Se cambia. El. El tema de la temporalidad. Tú le puedes dar. D. Perdón. Le puedes dar. 24H. Y son. El que. Es. Diario. Si tú lo quieres ver. De 10 minutos. Tú le colocas. El 1. Y el 10. Y 10 minutos. Te coloca. El. El mercado. En 10 minutos. Lo quieres ver. En 3 horas. Le colocas. El número 3. Y la letra H. Y le das Enter. De esa manera. También pueden. Cambiar. El time frame. Por el teclado. De manera también. Digamos. Más rápida. A los que les gusta utilizar el teclado. Ok. También. Lo que dice. Luis. También. Pero bueno. Y esas son cositas. Que ustedes van. Descubriendo. Poco a poco. Poco a poco. Ustedes van descubriendo. Pero. Por lo básico. Y lo sencillo. Chicos. Y si. Y si no. No enredarnos. Mucho la vida. Es esto. Lo típico. Por aquí. Nuestra barra de temporalidades. Y todo eso. Chicos. Este. Si ya no queda ninguna duda. La clase va a estar grabada. La voy a grabar. En. Creo que en sesiones favoritas. Como. Train view. Clase de train view. Ok. Este. Recordarles. Que bueno. Que ya hasta ahora. Hemos dado cuatro temas. De nuestro temario. Tendencia. Estructura. Hemos dado. Impulso y retroceso. Y fractales. La semana que viene. Vamos a empezar. Con expansiones del mercado. Y quiebre de estructura. Les recuerdo. Que lunes y martes. Vamos a tener clases educativas. Los miércoles. También una clase educativa. Si no hay un tema. En específico. Podemos continuar con el temario. Para una vez por todas. Salir con este tema. El temario consta. De doce puntos. Muy importantes. Que te van a ayudar a ti. A. Poder analizar. Un par de divisas. Desde cero. Hasta modo profesional. Ok. Y los jueves. Muy importantes. El día de mañana. Chicos. El día de mañana. El día de mañana. Es un tiempo para ustedes. Donde pueden. Compartir pantalla. Donde yo les voy a brindar la opción. Que puedan compartir pantalla. Si ustedes desean analizar un par de divisas. Atrévanse. Sean valientes. Que no les dé pena. Con los demás compañeros. Atrévanse a analizar un par de divisas. Que para eso estamos. Para poderles ayudar. Para poderles corregir. Donde tienen debilidades. Hay que fortalecer las debilidades. Y donde tienes fortaleza. Eso hay que valorarlo. Y sacarle mejor provecho a las cosas. Pueden hacer toda clase de preguntas. Siempre y cuando esté dentro de los parámetros. Del trading. Del forex. Y yo los voy a estar ayudando. Cualquier tema que vieron en la clase de AVI. Un trade que tomamos. Mira Franklin. ¿Me puedes explicar por qué tomamos? Este trade. Mira Franklin. Tomé este trade. Se me fue este blog. ¿Me puedes explicar por qué se me fue este blog? Cualquier cosa que ustedes necesiten. Chicos. Que tengan alguna duda. Vamos a despejar todas las dudas. Para que puedan iniciar cada semana. Con la mente fresca. Y sin dudas. Todo bien chévere. ¿Ok? Así que si te gustó la sesión de hoy en día. Colócame un chat. Un número 7 en el chat. Gracias a todos chicos por haberse conectado. Gracias a todos por su tiempo. Por su valor. La sesión va a estar guardada. No se preocupen. Ya la estoy dando pausa para guardarla. ¿Vale? No se preocupa. La sesión va a estar guardada.